El material no floral que vamos a ocupar para esta clase va a ser alambre empapelado Tenemos este cordón de yute natural Podría ser otro tipo de cordón, podría ser mecate, podría ser listón Lo que nosotros queramos para decorar ya al final de nuestro atado Este lo venden por rollo y yo les voy a... Van a tener ustedes el tramo que necesitan Vamos a utilizar tres papeles Yo los combiné, tengo uno mate Uno transparente y uno crema que también es transparente Puede ser papel francés, coreano, puede ser una malla Puede ser cualquier papel que ustedes elijan, opaco, que se preste Que no sea muy pesado porque a la hora que envolvemos este se nos puede voltear hacia afuera Entonces hay unas mallas muy bonitas que son opacas También se puede envolver en una malla muy paga Bueno, entonces este es mi material no floral Hola, ¿cómo están? ¿Ya están listos? Hoy nos toca ver lo que es un bouquet francés o atado de mano Es un diseño muy hermoso, es algo que tenemos que practicar mucho Pero que una vez que lo dominemos Creanme que es un diseño que nos saca o nos puede resultar muy útil Para diferentes ambientaciones Entonces el día de hoy vamos a trabajar Todo el tiempo con una malla Vamos a hacer la técnica de cruzar los tallos Para generar volumen en la parte de arriba Y poder hacer la parte que yo quiero, que yo quiero conseguir Vamos a colocarlos en diagonal Porque si no, en el momento que yo los amarre los puedo romper Si no están colocados en el mismo sentido Hay muchas formas de hacer o muchas técnicas de realizar este tipo de atados Podemos hacerlo en tres puntos Podemos ir colocando flores de cinco en cinco De siete en siete Hay diferentes técnicas Sin embargo, este tipo de atado nos va a pedir O nos va a decir Qué número de flores o qué tipo de flores siguen Cuando yo lo vaya girando Y vaya viendo qué espacio me queda Si me queda un espacio muy grande Si no estoy logrando hacerlo circular Qué tipo de flor voy a ponerle para hacer que sea circular Hoy vamos a hacer este atado Que es, digamos, de los sencillos Más adelante vamos a ver otro que es con estructura Y hay otros tipos de atados El atado de premiación que es más alargado Que más cargado en el brazo Pero bueno, digamos que el más pedido El más solicitado es este Y este puede funcionar tanto para ramo de novia Como para vestir un set de un novia Va a depender para dónde lo quiero Que yo necesite qué tipo de flores Qué altura, qué largo detallos Para ambientar un espacio Como pueden ver Estoy acabando de limpiar mis flores En un atado tenemos que tener limpio De follaje Porque como van a quedar tan concentrados Tan comprimidos los tallos Si yo tengo follaje Va a quedar atrapado ahí Eso me lo va a triturar Y va a hacer que me eche a perder muy rápido mis tallos Entonces es una parte estética Y la otra va a ser funcional Porque le va a durar más Mi atado Una vez que lo realicemos Que ya lo terminemos Lo vamos a colocar En un recipiente Recortamos los tallos De forma diagonal Lucen muy bonitos En un floreo transparente O en un floreo que sea Pero en un transparente ¿Por qué? Porque lucen los El cruce de los tallos Entonces eso le da Un vacío interno A mi diseño Lo retiramos todos los follajes Quito pétalos Si están maltratados Este tipo de atado Lo podemos hacer Con cualquier tipo de flor Si quiero hacer un atado Con puras flores en espiga Lo puedo hacer Si puedo Si quiero hacerlo Con flores redondas Espigas Pequeñas Grandes Lo mismo podemos hacer Siempre va a hacer Un diseño Con mayor armonía Cuando combinamos De los tamaños Y formas de flores Bien En este no vamos a utilizar Follajes Este todavía tiene follajes Vamos a utilizar Las puras flores Yo quiero hacer un atado Si circular Pero que también Tenga profundidad ¿Por qué? Porque tengo diferentes Tamaños de flores Y quiero que luzcan Tenemos espigas Esas espigas Las voy a dejar Que sobresalgan Tal vez en la parte Del centro Entonces Les hablaba de La regla De Si voy colocando De dos en dos De tres en tres O de cinco en cinco Realmente Marcamos el inicio Y como vamos avanzando El atado Me va pidiendo Qué tipo de flor Le tengo que meter O cuántas flores No tiene que ser Una por una Puedo manejar Las que necesite Para cubrir El espacio Que sigue Quitamos Todo el follaje Este Hay personas Hay señores Que se dedican Solo A ser atados Puedes hacer Una variedad De atados De colores De formas Porque también Podemos De formas Podemos hacerlos Muy despenados Nosotros Podemos hacerlos Muy grandes O hacerlos Más Más Pequeños Vamos a trabajar Con Diantus Verónicas Esta rosa Que se llama Sterling Esta rosa Es pequeñita Y huele Increíble Pocas rosas Tenemos ya Que tengan aroma Pero esta huele Muy rico Aparte Es una variedad Que cuando uno Le quita el papel Se abre Luego huele Huele muy rico Huele a jardín Vamos a utilizar Mateola De color durazno Mini rosa Color pastel Crisantemo Roxana Se llama Y flores Rosas Avalan Peach Todo esto Vamos a integrarlo En un ramo Y después Vamos a hacer La envoltura Con el papel Que está de moda Vamos a empezar Que voy a empezar Con el Diantus A la hora que apretemos O amarremos Recuerden Que el Diantus Es un clavel Entonces Tiene nudillos Que lo hace frágil Entonces Tengo que fijarme Que no lo Lo coloque mal Porque a la hora De amarrarlo Lo puedo romper Este va a ser Mi inicio Voy a cruzar Voy a poner Una X Voy a poner Tres A este inicio Se le llama Tres puntos Y lo siguiente Va a ser Cerrarlo Y lo voy a girar Siempre voy a girar Hacia adentro Y siempre Mis tallos Van a tener Que ir La flor Hacia afuera Y el tallo Hacia afuera Ya coloque Una mateola La giro Coloco Un roxano Lo giro Coloco Aquí voy a poner Agrupadas Aquí voy a poner Tres rosas Vean la colocación Sigo cruzando Lo detengo Y giro Aquí le voy a meter Las Verónicas Es muy delgadito Su tallo Es mi espiga Que tengo más finita Y quiero que sobresalga Entonces Solo cuido Que salga De la composición Y lo giro Así acá Y voy a meter Dos Ahí está La giro Continúo Con una Lini rosa Coloco Hacia atrás Giro Luego Con mi rosa Sterling Si ven Tenemos tonos Unos tonos Pastel Durazno Lila Tenemos Unas rosas Arnesia Y voy a meter Aquí Una mateola Giro Aquí todavía No tengo que estar Observando Si voy redondo O no Porque todavía Me falta mucho Apenas Es el inicio Ahora Ahora mateola Para que me las detenga Y luego Más rosas Peche No hay que apretar De más La mano Porque Se les va a cansar Muy rápido El brazo Ya les dije Que al final Podemos acomodar Las flores Entonces Si sienten Que se le baja O que se le está Abriendo No importa Antes de amarrar Lo podemos acomodar Está ido por acá Voy a poner Unas mini rosas Para que sobresalgan Y se las voy a meter Por el centro Porque el diantus Es una forma Redonda Esférica Y me puede generar Ahí Una cosa Muy Muy apretada Entonces Cuando dejamos Materiales Pequeños Que floten Arriba De las flores O de la masa Del conjunto De flores Aligera Aligera Esta forma Tan cerrada Por eso Son las puntas De las verónicas Y ahorita Las mini rosas Las voy a meter Para crearle Ese efecto Ya que estoy viendo Que el centro Se ve un poco Apretadito La meto Por aquí Jalo El tallo A un lado Ahí lo tenemos De frente Así va quedando Y todavía me faltan Varias flores Ahora sí Tenemos que estarlo Observando Para que no se nos quede De otra forma Lo quiero más circular Cuando sientan Esta ya está rota Cuando sientan Que ya No aguantan Un brazo Lo que podemos hacer Es Agarrarla Bajamos los brazos Lo ponemos de cabeza Ese nos va a dejar Descansar esta parte Ya descansamos Lo subimos Y lo seguimos trabajando Y lo seguimos Y lo seguimos de esta parte me hace falta meterle, entonces aún ya me voy a quedar aquí hasta que no de esta parte me voy a quedar aquí hasta que no me voy a quedar aquí hasta que no Lo único que tengo aquí de color más oscuro son las veronicas. Y ahora sí voy a ponerle el color lila. Entre más tallos tengamos más trabajo de color. Nos podemos apoyar para recargar la mano, descansar o bajarlo completamente. Estas rosas que son las rosas amnesia, las voy a colocar en el centro también porque no tengo mucho color lila en el centro. Aquí ya he de llevar unos 40 tallos, por eso ya el trabajo agarrado. Este boquete se utiliza también dividido en cuatro partes para los ramos de las novias que avientan. Hacemos cuatro mujeres chiquitos, los unimos con listón y a la hora que la novia lo avienta, lo divide, le quita un listón y este se divide en cuatro. Así van a ser cuatro las afortunadas que se llaman. Y no colón. Ya prácticamente le estoy poniendo lo que tengo para que no se quede. Tenemos que tener a la mano nuestro alambre. Y ahora sí. Ya nada más reviso qué flores que no corran al fondo para sacarlas. Así. Quiero que luzcan más esta amnesia en la parte de arriba, abajo los bombones. Ya tengo armado mi ramo. Mi alambre los dejo a la mano. Aquí está. Lo que voy a hacer es doblarlo en dos. Lo voy a cortar un pedacito para amarrar el papo chiquito, unos 25 centímetros. Así. Y lo demás lo voy a dejar para amarrar. Lista. Ya lo tengo. Lo doblo. Aquí este ángulo. Lo atoro en mi dedo. Lo volteo de cabeza. Ya le di dos vueltas. Aprieto suavemente. Aquí se encuentran las dos puntas. Y lo que voy a hacer es girar. Voy a apretar. Este alambre es para esto. No tengo que hacer nudos. Pongo las puntas. Duerzo. Y así es como lo pongo. Y una vez que lo tengo amarrado, le doy una última revisada. Acomodo las flores. Ya que las tengo acomodadas. Como yo quiero que se vean que tengan este juego. Voy a cerrar los tallos. Y voy a cortarlo más cercano a mis tallos cortos. Que son estos. Para que cuando yo lo meta en el agua. Esos tallos que tengo cortos alcancen a tomar agua. Lo recargo en la mesa. Para poderlo cortar más fácilmente. Ya no lo tengo que estar sosteniendo en la mano. Ya están casi parejos. Tengo los que quedaron más cortos. Este atado se tiene que parar. Si no se para quiere decir que no estuvo bien colocado. Tengo mi alambre a la mano con lo que voy a poner el papel. Lo siguiente que voy a hacer va a ser primero acomodar mis papeles. Y se acomodan de esta manera. Este es el largo. Lo voy a doblar a la mitad. Chueco. Ahorita les enseño porque chueco. Para que me queden varias puntas. Lo doble a la mitad. Y ahí lo marco. Hago lo mismo con el que sigue. Y con el que sigue. Este es mi papel más grueso. Y está más cuadrado. Es igual. Lo voy a doblar. A que se crucen las puntas. Son tres. Voy a empezar con los más delgados. Ya que los tengo acomodados. Voy a agarrar mi ramo. Lo voy a voltear de esta manera. Le pongo encima el papel. Con mi puño lo cierro abrazando los tallos. Lo pongo hacia abajo. Y en bono el papel. Aquí en donde empecé y terminé. Voy a colocar el siguiente. Otra vez. Abrazo todos los tallos. Y lo cierro. Sin miedo a que se me arrugue el papel abajo. Esa no es la parte importante. Y lo vuelvo a bajar. Y acomodar. Lo voy a colocar a la mitad. Y voy a hacer esto. Voy a dejar la punta. Lo coloco aquí. Es un extremo. Lo doblo. Lo tengo aquí. Un tipo argolla. Lo dejo hacia abajo. Y paso encima de estos. El yuki. Lo voy bajando. Tratando de cubrir. Hacerle un acabado más. Y púntale. Aquí púntale. y jalo y automáticamente va a quedar escondido a menudo y va a quedar amarrado por dentro de nada más le vamos a cortar aquí ese es un atado es una forma de decorar pero si queremos hacerle un nudo que se le vea sin problema si quieres no corte solo en la punta se la voy a esconder como les repito ya lo tenemos terminado ahora si tenemos aquí se ve de lado más la proporción que le di las profundidades que le di tenemos las puntas de las verónicas afuera tenemos matiola tenemos mini rosa la rosa lila la rosa amnesia todos los materiales todas las texturas que maneje aquí no se pierden hacemos realzar todavía más con el papel de todos los materiales se ven entonces eso se trata un atado si lleva muchos tallos con lo que aproximadamente en 55 60 tallos nos vemos en la próxima y bueno mañana voy a estar al pendiente a ver cómo van nuestros atados o bouquet francés que lo disfruten